Sí compañeros, efectivamente, nosotros decíamos, continuamos nosotros desde este punto de la ciudad de Guayaquil, en la cooperativa Melia de Toral de la isla Trinitaria. Los moradores se encuentran preocupados, nos han llamado, porque manifiestan, expresan que este canal se ha convertido en un sitio a través del cual muchos moradores o muchos habitantes están lanzando sus desechos al estero, al canal. Mi estimada amiga, buenos días, les incomoda a ustedes esta situación por la que están atravesando, la gente lamentablemente no respeta en este sector, no respeta, están lanzando sus desechos a la zanja. Mi estimada, buenos días, buenos días, usted nos decía que se sienten un poco incómodas con esta situación, la gente lanza sus desechos al agua. Sí es verdad, aquí lo que necesitamos es que por favor venga el municipio, el presidente, y haga algo aquí en este barrio, porque las ratas no los quieren subir, ¿de qué vale que uno ponga veneno y las ratas aquí se suben a la casa? Uno no puede dormir aquí, y además que necesitamos un cantarillado de urgencia, necesitamos que por favor el alcalde, el presidente, ponga mano dura en este barrio, en este sector. ¿De dónde vienen a lanzar esta basura? De allá, esperan que pase el carro y vienen y rusgen y la botan aquí, la botan aquí en la zanja o acá en el estero. ¿Cuáles son los días en los que circula por aquí el camión recolector? El carro pasa martes, jueves y sábado, pero la gente no ve eso, uno habla y lo que tratan es de metido, mire el saco de basura allá, espera que pasen el carro, rusgen, mire cómo tienen amontonado, verá que mañana vienen y está eso ahí. El saco al que hace referencia la señora es este que podemos apreciar en la parte de allá, eso, si nosotros nos damos cuenta, vamos a observar, vamos a analizar que realmente, y es efectivo lo que dice la señora, se trata de basura, que personas desde otro sector llegan hasta este punto a lanzar la basura acá. Mi estimada amiga, esto les genera incomodidad según lo que usted nos manifestaba. Sí, esto nos genera incomodidad y otra que a nuestros niños también, por lo que aquí no tenemos un acantarellado, nosotros hacemos la suciedad, la necesidad la hacemos en funda y esperamos que pase el carro. A veces las personas las botan al agua, las botan al estero salado y eso no es justo, y entonces por eso necesitamos un acantarellado de urgencia, porque la gente verdaderamente se ha olvidado de la mérida electoral y la ira sanitaria, porque esta es la cooperativa mérida electoral. Y también necesitamos que por favor un pae de urgencia, porque aquí viene la policía, sí, seguridad, viene la policía un ratito, hace, hace y se va, y a rato vienen los bandidos, uno en su casa no está seguro, sinceramente. Acompañémonos, acompañémonos por acá, veamos lo que estamos observando acá adelante. Miren ustedes, acá vemos la presencia de humo a orillas del estero, por acá se está generando una hoguera, de acuerdo a lo que nos manifiestan los habitantes, camión que efectivamente... El camión sale a dos cuadras, el camión uno bota la basura es a dos cuadras, uno tiene que ir a dos cuadras a dejar la basura. ¿Qué pasa con esto que nosotros acá? Ustedes me decían que hay ciertos materiales que el camión lamentablemente no se puede. Esto no lleva, lo que es la madera gruesa, el zinc, eso no lleva, eso lo deja botado, lo que es la rama, los palos gruesos, lo deja botado. Él solamente lleva lo que es basura, lo que uno en su casa consume. ¿Qué debe hacer ustedes? Ya, este, por eso es el llamado, por eso agradecemos a la persona que llamó, por favor tome carta en el asunto para que, por favor, haga una solución. Perfecto, nosotros, como estamos observando en pantalla, esto es lo que deben hacer los habitantes del sector en la cooperativa Mélida de Toral, para poder ellos deshacerse de los materiales como madera, cañas, ese tipo de material que el camión recolector no se lleva. Pero hay personas que vienen hasta este punto, hasta este sector, a lanzar ese tipo de materiales de construcción y que lamentablemente deben quemarlos aquí a orillas del estero porque el camión no se los lleva y es evidente. Entonces, de alguna u otra manera, ellos tienen que deshacerse de ese tipo de materiales. Con esta información, nosotros estamos retornando a Estudios Centrales, compañeros, Roselena y Hugo, continúen ustedes con mayor información. Buenos días.